¡Alto ahí! ¡Detente! Te atrapamos. No permitas que se escape. Vamos, levántate. Las manos atrás. ¡No! ¡Es mi hija! Mi amor, esta es mi... ¿Qué te pasó? ¿Pero qué hiciste? Yo no hice nada. ¿Qué le hiciste, Sophie? ¿Qué tienes a mi hija? Dime a qué le hiciste. ¡Cobarde! Yo no hice nada. ¿Qué le hiciste? ¡No hice nada! ¡No sé! ¡No sé! ¡Cállate! ¡Llévalo a la estación ahorita! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Te vas a hundir tras las rejas! ¡Muévete! ¡Vamos! Mi amor... ¡9-11! Por favor, sí. Ayúdenme con... Con una... Por favor. Mi amor... ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Estás bien. Mi amor, pero dime. ¿Qué te hizo ese señor, mi amor? ¿Te hizo algo? Dime, mi amor, dime. No recuerdo mucho. Estaba en el parque. Me subí al árbol. Y ya no recuerdo más. No te preocupes, mi amor. Yo me voy a encargar de todo, ¿sí? Lo importante es que ya estás aquí con mamá. Te vas a recuperar, pero... Descansa un poquito más, ¿sí? Descansa. Más vale que me digas toda la verdad. ¿Qué hacías con mi hija? ¡Dime qué le hiciste! O de mi cuenta corres. ¡Que te urnas tras menejas! Oficial. Oficiales. Yo... Yo quise explicarles una y mil veces, pero... Ustedes no me dejaron. Verá. Yo... Yo estaba en la orilla cuando... Niña... Niña, ¿estás bien? ¿Alguien? Y eso fue todo lo que pasó. Yo le pregunté a mi hija lo mismo y... Dime, mi amor, dime. No recuerdo mucho. Estaba en el parque. Me subí al árbol. Y ya no recuerdo más. Ella me supo contestar algo similar. Ahora todo tiene sentido. Mira, nosotros te vimos huyendo de manera muy... Y por eso te perseguimos. Pero... Nunca imaginé que estabas tratando de salvar la vida de mi hija. Te agradezco mucho, de verdad. Y no te preocupes. Yo me voy a encargar de que tú puedas conseguir un buen trabajo. Para que no tengas que volver más a las calles, ¿sí? Gracias. Gracias, oficiales. Muchas gracias. Gracias, gracias. Al contrario. Gracias a ti. De verdad. Eres un excelente ser humano. Jaramillo, por favor. Acompáñale a este hombre a la salida. Y devuélvele su carretilla. Entendido. Nunca... A las personas por su apariencia. Sin antes conocerlas.